Las garrapatas son uno de los parásitos que llevan mayor problema a la producción ganadera en toda Latinoamérica. Estas tienen dos ciclos. Primero llegan al animal como larva y al alimentarse de la sangre de este, llegan al ciclo de adulto. Es ahí que está el gran problema de la acción de la garrapata. La garrapata se alimenta de sangre, puede incluso en situaciones de gran infestación de garrapata llevar anemia del animal y todas las caídas de producción de carne de leche. Además de este problema puede haber transmisión de otros parásitos por la sangre porque como ella se alimenta de sangre, la garrapata, ella puede transmitir los hemoparásitos que sería la babesia, el anaplasma y con eso es una enfermedad más que el ganado puede tener además de su acción directa con la alimentación de sangre de nuestros animales. Otro de los problemas en la pérdida de la producción del sector ganadero es por la denominada mosca de los cuernos, que tienen un ciclo más rápido a comparación de la garrapata y puede causar infertilidad por el estrés causado en el ganado. ¿Por qué? Porque además este también es un parásito que se alimenta de sangre, pero como la cantidad de mosca siempre es muy alta y esta mosca puede alimentarse hasta 40 veces al día en el animal, el dolor de la picada causa un estrés muy grande al animal. Cuando hablamos de mosca en la finca que se va a cargar más son los toros, entonces este estrés lleva a caída de los índices reproductivos, entonces muchas de las veces la gente está preocupada que no vacunó o que el virus o que la leptospira y que todo y puede tener un problema muy sencillo en su finca, que es el problema de la mosca de los cuernos, llevando a estrés y llevando a problemas reproductivos indirectamente. Las garrapatas y las moscas no son el único problema, el encargado de Convolution Brasil nos da más detalles. Los gusanos internos, que son gusanos que también el animal al llegar al potrero y alimentarse de la pastura va a llevar junto las larvas, y las larvas van hasta adultos y ahí hay algunos que se alimentan de sangre, algunos que se alimentan de la pared del intestino, por ejemplo, del abomazo del animal y con eso lleva a pérdidas directas o mismo porque dañan la pared y que el animal puede ingerir la comida, pero no consigue utilizarla de manera adecuada. El problema de resistencia es cuando una población de parásitos se ha hecho resistente a algún antiparasitario, hasta el punto que este producto ya no ofrece un control suficiente. Pero, ¿qué puede hacer un productor para no llegar hasta este punto? Utilizar la herramienta adecuada, la herramienta de calidad y aplicar al momento adecuado. Buscando estas tres situaciones podemos manejar esta resistencia para que ella llegue o que tarde más y que nosotros como técnicos o que el ganadero tenga mejores opciones por un periodo de tiempo mayor. Buscando esta resistencia es cuando una población de la pared del intestino,